Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver la parte 3 que corresponde al proceso de desarrollo personal PSP 0.1. Entonces, bienvenidos y vamos a mirar este proceso. Entonces, como pueden ver en la pantalla, este proceso es un proceso de PSP y conserva, o mejor tiene las mismas fases que PSP 0. Y lo que vamos a observar los cambios es que, como ya lo hemos visto en los otros videos, es que aparece un nuevo elemento a considerar que es el size. Además de un formato nuevo para especificar nuestras propuestas de mejoramiento de proceso. Vamos a mirar de manera detallada un poco más las fases. El planning, la planeación. Igual que en el PSP 0, revisamos los requerimientos. Tenemos que estimar el tiempo de desarrollo, pero aparece un elemento nuevo que es la estimación del tamaño de nuestro programa. Bueno, esa estimación vendrá dada por el número de líneas adicionadas y modificadas que nosotros estimamos, vamos a hacer para el programa que nos están dando los requerimientos específicos. En el desarrollo, conservamos el criterio de que desarrollamos como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, además de registrar tiempos y defectos, aquí tenemos que hacerlo siguiendo un estándar de desarrollo. Entonces, esto es un componente nuevo. Vamos a desarrollar siguiendo un estándar. Esto no solamente nos va a servir para el conteo de líneas, sino que es una muy buena práctica como desarrolladores tener ese criterio de seguir un estándar. En el post-mortem también aparecen algunos elementos nuevos, porque igual que en el PSP 0, tenemos que revisar que el registro de tiempos y el registro de defectos esté correcto. Pero además, tenemos que hacer un conteo de líneas que debemos registrar al momento de hacer el post-mortem. Y además, debemos completar el formulario donde proponemos el mejoramiento de nuestro proceso. ¿Qué aspa en este formulario? Pues generalmente identificamos los problemas que tenemos y planteamos una propuesta de mejoramiento. Como acabamos de terminar un proceso, posiblemente hemos identificado, analizado un poco algún problema y planteamos una alternativa de mejoramiento. Posiblemente se nos dificultó un poco seguir el estándar o finalmente se nos olvidó seguir el estándar, por ejemplo. Esa es una manera de proponer un mejoramiento, porque sería un problema. Aquí damos por terminada esta parte que corresponde con el PSP 0.1. Para resumir, recordemos que PSP 0, lo único que cambiamos un poco fue la incorporación de registro de errores y de tiempos en el proceso de desarrollo, la planeación y el post-mortem. En el PSP 0.1 tenemos todo esto, pero además incorporamos un nuevo elemento que es el size, es decir, el tamaño del programa que estamos construyendo. Y hemos para ello adicionado el concepto de líneas de código. Las hemos clasificado, hemos dicho que hay líneas que se pueden adicionar, hay líneas que se pueden modificar, hay líneas que se pueden eliminar y todas estas tienen un esfuerzo. No olvidemos que el complemento para lo que estamos viendo en estos videos son los ejercicios prácticos que realizamos en clase. Lo que estamos haciendo en estos videos simplemente es resaltar algunos elementos básicos conceptuales que tenemos que conocer y aprender para poderlos aplicar en los ejercicios de clase. Pero toda la estrategia de enseñanza-aprendizaje se complementa con los ejercicios en clase. Además, en la página del curso aparece algún material adicional, algunos nuevos videos diferentes a los que nosotros estamos haciendo o algunos apoyos, algunas diapositivas adicionales a las que estamos manejando aquí en el curso para que complementemos nuestros conocimientos. Entonces, nos veremos en las prácticas y luego adicionaré un video donde explicaré en detalle los scripts, que esto ayuda mucho, según he escuchado algunos comentarios, para entender el proceso. Muchas gracias.